Si tienes ganas de beber, ven a mi mesa Que yo estoy solo y necesito una mujer Brindemos juntos los dos por dos mi encuentro Que unas copas y otras más vamos a tomar Dime tus cosas que yo te diré, las mías Quizás tú sufres lo mismo que sufro yo Lo que me pasa, vida mía, te lo digo Que solamente mi dolor lo sabe Dios Me voy a emborrachar para olvidar mis cosas No, no me hagas más preguntas Y déjame tomar Y así podré olvidar las cosas que me pasan No me hagas más preguntas Y déjame tomar Luis, y ella que se prepare que a beber que vamos Si tienes ganas de beber, ven a mi mesa Que yo estoy solo y necesito una mujer Brindemos juntos los dos por nuestro encuentro Que unas copas y otras más vamos a tomar Me voy a emborrachar para olvidar mis cosas No, no me hagas más preguntas Y déjenme beber El día frito Oye, cantinero Oye, cantinero Bájame otra botella Y la que se movió también ¿Oíste? Cerveza, cerveza Cerveza, rojo Déjame tomar Y así podré olvidar Las cosas que me pasan No, no me hagas más preguntas Y déjame beber Borracho yo Si estoy bebiendo desde el sábado Me voy a emborrachar Para olvidar mis cosas No, no me hagan más preguntas Pero déjenme beber Y así podré olvidar Las cosas que me pasan No, no me hagas más preguntas Y déjenme beber Ay, si mañana no se trabaja Uuuh, ja Necesito pasión ¿Cuántos días Bájame otra botella No, no me hagas más mastравado Bueno, no te hagas más ¿Qué pasa Claro Car É